Oye, me Sergio, que bien te ves Y tú también te ves muy bien, Charly Ah, que nosotros usamos marca Vamos a decirlo cantando Tengo un traje de Issa Loren Un perfume de Paco Raba Seis corbatas diseño cargando Como toda la gente Dos camisas que son cachanes Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj Y un mantén Un reservio valente Como toda la gente Tengo un nuevo corte de Vidal Sassoon Que bien Más lejero y sencillo Y a mí la compañía Trujot de Lung Como Me está diseñando un calzoncillo Yo de Calvin Klein y Gloria Van Der Ville Tengo un traje de Galán De Pucci, un cenicero de Marfil Lo compré para mi sala Tengo un traje de Issa Loren Un perfume de Paco Raba Seis corbatas diseño cargando Como toda la gente Dos camisas que son cachanes Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un mantén De donde Sergio Valente Como toda la gente Tengo una cartera para mi mujer ¿De quién? Hecha por Valentino Yo una bicicleta de Cartier ¿Y para quién? De regalo para mi sobrino Estamos en la era del diseñador Que el furor han causado Desde un carro hasta un televisor Han sido diseñados Tengo un traje de Issa Loren Un perfume de Paco Raba Seis corbatas diseño cargando Como toda la gente Dos camisas que son cachanes Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un mantén Como de Sergio Valente Como toda la gente Como toda la gente Como toda la gente Tengo un traje de Issa Loren Un perfume de Paco Raba Seis corbatas diseño cargando Como toda la gente Dos camisas que son cachanes Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un mantén Como de Sergio Valente Como toda la gente Tengo una cartera para mi mujer Hecha por Valentino Yo una bicicleta de Cartier Seis de regalo para mi sobrino Estamos en la era del diseñador Que el furor ha causado Desde un carro hasta un televisor Han sido diseñados Tengo un traje de Issa Loren Un perfume de Paco Raba Seis corbatas diseño cargando Como toda la gente Dos camisas que son cachanes Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un mantén Como de Sergio Valente Como toda la gente Como toda la gente Como toda la gente Que progreso después de ese viaje Charlie Tú lo haces Sergio No lo hacesmented No lo haces Pero tú no leones No lo haces Me pasa nada No lo haces Gracias por ver el video.